Yo no canto por vos, te canta la samba Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de La Yapa. Qué lindo es reencontrarnos en esta fecha tan importante, 25 de diciembre, en donde la familia está reunida festejando la Navidad y viendo La Yapa. Como todos los domingos te venimos acompañando desde febrero. En esta oportunidad te traemos un programa sumamente especial. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por todos los géneros musicales, por los artistas que han pasado en este programa, los diferentes lugares que hemos ido visitando y como estamos llegando a fin de año, vale la pena recordar todo aquello que pasamos, cómo nos divertimos, cómo nos reímos, cómo bailamos. Por eso te digo que te quedes ahí prendido a BTV y nos acompañes en este último programa del 2022. Pero antes de dar comienzo a este programa, como siempre te digo, este luquete no se hace solo, siempre estoy acompañada desde diferentes casas y diferentes personas que trate de estar presentable ante la cámara. En el peinado siempre me ha acompañado Ángeles Estilista. En esta oportunidad, como llegó fin de año, me oscurecí el pelo. He pasado creo que por todos los looks en este año. Bueno, vamos con un color un poco más oscuro. Ángeles Estilista la encontrás en Soldado Desconocido 148 del barrio Unimep, Guaymallén, podés sacar turnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. El maquillaje de Sylvie Griff, maquillaje profesional para eventos, casamientos, cumpleaños de 15, para divorcios, para fin de año, para año nuevo, para todo. Comunicate, me trabé, sí, comunicate con Sylvie Griff a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Y el outfit, sí, el outfit como siempre de Casa Gonzi en la calle San Luis 134 de la ciudad de Mendoza. Casa Gonzi tiene ventas por mayor, ventas por menor, ventas online. Pedís por WhatsApp tu pedido y te lo llevan a tu domicilio. Casa Gonzi en la calle San Luis 134 de la ciudad de Mendoza. Ahora sí, dicho todo esto, estamos en condiciones de dar comienzo a este especial de La Yapa. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez, me estuviera amando bien. Me miró y se fue, sin decir por qué. Sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué. San Luis 134 de la ciudad de Mendoza. En este año han pasado muchos artistas por La Yapa. Uno de ellos fue los del Portezuelo. Sí, nos visitaron desde Buenos Aires, Salta, Jujuy. Nos visitaron en La Yapa, estuvieron en el puesto Díaz. Lo que me divertí con estos chicos. ¿Te acordás bien que les hice hacer un truco de magia? Sí, que tomamos vino, que cabalgamos. Bueno, mira, es imperdible. Los chicos del Portezuelo estuvieron en La Yapa. Y esto es lo que pasaba. ¡Bien! ¡Qué placer tenernos acá con la Bona Llega! Chicos, vamos a empezar a recorrer un poquito de la historia de ustedes. Cuéntenme en qué año comenzaron, cómo fueron sus comienzos. Mira, como todos los proyectos musicales en el norte, empieza en amistad de una forma totalmente impe... Perdón, perdón, perdón. Te pido de culpa, mira, por mi compañero que no... Suele pasar ahora mismo en todos lados, perdón. Bueno, te contaba, como todos los proyectos musicales en el norte, empieza de una forma muy informal, muy entre amigos, ¿no? Que salta en todas las casas, hay una guitarra, siempre hay alguien que canta, y uno empieza a compartir. Y sin querer se va convirtiendo de a poco en algo más recurrente, ¿no? Eso fue en 2011, con el primer disco, eso se llama Solo se trata de vivir. Por suerte, con eso nos fue muy bien, nos sorprendió lo lindo que fue la respuesta a la gente. Entonces, al año siguiente ya estábamos sacando otro disco, en 2012, se llamaba Nosotros. Pues ya poníamos un poco más de nuestras canciones, de nuestra impronta. Un poco ya el cuarto disco de estudio, aunque podríamos contar en el medio un EP de cinco canciones que hicimos en la pandemia y que nos dio la satisfacción de estar nominado al premio Gardel. Así que bueno, así nos cruzó y bueno, con Diego estamos hace, ¿qué? ¿5 años? 5, 5. Y con Agustín hace 11. Está bien, claro. Y bueno, y esperamos que el camino sea muy largo. Es algo, como dice Diego siempre, una carrera de resistencia, no de velocidad. Sí, todo lo que estamos viviendo en Mendoza, y ahora particularmente en el puesto Díaz, es tan lindo que no te dan ganas de perdértelo, ¿viste? Claro, al cual. Pero también venimos cansados de viaje, de gira, y uno quiere dormir, pero se encuentra con la disyuntiva que si duermo, no comparto, no disfruto, entonces... Es lo que nos pasó ayer, nos quedamos poniendo el truco con Laurita. No, el Laurita... Hablando, a ver, lo vamos a decir, si le damos una paliza... Ah, ¿dónde está Laurita? Tendríamos que llamar a Laurita que se venga a revivindicar por acá. No, 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 ella está escondiendo. Sí, 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 sí. Ah, tiene vergüenza. Ahí está Laura, ¿eh? No, no, está escondida, está escondida. Es más, yo la voy a buscar, mirá. Dale, anda, anda. Porque sabe lo que va a contar Oliver y está queriendo no estar... Y poní para acá abajo. Cuando le digamos a la gente que... ¡Laurita! Vení, sentate, te invitamos a la mesa. Vení, sentate de acá. No es la mesa, es la mesa de Irán, pero es la mesa de allá. Compartimos la silla, compartimos la silla los dos. Sí, sentate, mi amor. Me iráte un poquito que no se den cuenta que estás detrás de todo este show. No tenemos micrófono. No, pero ahí, ahí, ahí. De ahí, dale. Los chicos me dijeron que ayer... Escuchame una cosa. Ella se ríe. Dame una palabra. Me dijeron que te dieron una paliza tremenda. No, no, no. No, no es así, ya. Te saca el micrófono. ¿Quieren que les cuente la verdad? Cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Nosotros perdimos, pero perdimos con honor, porque ustedes no saben el miedo de los chicos. Es terrible. Fue la noche y se palpitaba. Aparte, se palpitaba el miedo que tenían. Estaban como las gallinitas. Bueno, igual dijo la verdad. ¿Cómo hacían el pajarito? Igual dijo la verdad. Hacían... Cr, 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 cr. No, no. Grú, grú. Uno le gusta la moto o la bici. Y el otro me han dicho que es muy bueno con los trucos y las cartas. Y yo me vine preparada, ustedes, digan, a ver. Me trajo un mazo de cartas. Ah, mirá, ¿viste? Me trajo un mazo de cartas que, de verdad. ¿Qué producción es esta? A ver. Porque esta reportera, por favor, ¿eh? Sí. Estoy escuchando lo que estoy diciendo. Si Mirta le gran estudia, porque yo no voy a estudiar. ¿Me puedo parar o no? Sí, porque... ¿Me puedo ir ahí? ¿Me puedo parar, señor director? Es un peligroso. Te arruiné todo, pero bueno. Mirá, este mazo me lo viste vos recién o no? Sí, sí. ¿Quiero que cortés? ¿En dos? Sí, sí, en dos, en dos, en dos. ¿Vos sabés cuántas cartas hay en un mazo o no? Cuarenta. Bueno, acá no sé cuántas habrá, pero bueno. Este es el español de cuarenta. Bueno, este mazo me lo viste vos. Yo de verdad que no sabía que iba a pasar esto. Esta fuiste vos, ¿no? No, no. Bueno, vos cortaste por donde quisiste. Sí. ¿Sí? ¿Quieres saque esta carta? Esta. ¿Esa que es a donde cortaste? No me la muestres. Mirala, mirala. Le vamos a hacerla a la cámara y yo me voy a dar vueltas. Ahí estamos, listo. Miren, miren, así. Miren, ahí. Perfecto. Listo, ya está. ¿Listo? Ahora quiero que agarre... Estas cartas están cansadas. Agarrá y perdela por donde quieras. Mirá, hay alguna. Ahí está. Sí, sí, ahí, ahí. Ahora vos mezclamos, me estima parte vos. Mezclá vos. Mezclá, Tomás. Vamos, mezclamos, mezclamos. ¿Dónde está la cámara? Tomá, Carlito. Mezclá. Vamos a ver si sale esto porque... Estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿Qué pasa si me guardo yo una carta acá así? Bueno, está bien. Ahí está. Vamos a hacer sin... Lo voy a hacer sin... Mirá. Es más, pachame esta lapicera. Empezamos un segundo. Si vas acá todo esto. La rutina. La rutina. Dale, dale. Ay, a ver. ¿Qué nervios? ¿Adivinará? ¿Es bueno ustedes que dicen? ¿Es bueno o no? Yo voy a dejar que ustedes lo comprueben con sus propios ojos. Porque si no va a quedar yo que le tiro flores a él. Ya, ¿no? Sería imposible que yo sepa cuál es tu carta. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Esta mía? ¿Esta? Cuando yo cuente a tres, vos decís tu carta y yo voy a mostrar ahí. Uno, dos, tres. Nueve de oro. No, no, no. Mirá, mirá. ¡Bravo! ¡Qué increíble viste! Muy bien. Muy bien. Y te voy a decir algo. Esto es para arrancar, ¿no? Porque el tipo te puede tener toda la noche. Ah, bien. Y la vieja Con el sol en la mirada Y esa risa que demanda Inventarle una razón Convirtiendo cada pena en fugitiva De su cálida alegría De su mágica canción Si la vieras como yo la veo Se te apagaría el cielo Cada vez que ella se va Ella va sin saber que mi corazón La ve pasar Y le canta apasionado Por hacerla regresar Tiene un carnaval en los ojos Un coro de ángeles en la voz Y en medio de sus manos El latir de mi ilusión Si la vieras Si la vieras dibujándole a la bris Colores de fantasía Con sus manos al bailar Y su pelo alumbrando a las estrellas Y su pelo alumbrando a las estrellas Mientras cada una de ellas La corona al caminar Y si la vieras como yo la veo No tendrías no tendrías No tendrías más anhelos Si la vayan apasionado Y su pelo alumbrando a las montañas Cora de ángeles en la voz y en medio de sus manos el latir de mi ilusión. Otro de los artistas que pasaba por la yapa es Juan Fuentes. ¿Te acordás que le hicimos probar las tortitas mendocinas con dulce casero? A vos que estás del otro lado de la pantalla, que seguramente que nos estarás viendo desde Chile, desde Mar del Plata o desde cualquier lado del mundo, si venís a Mendoza no podés dejar de probar las tortitas mendocinas, cortarlas al medio y ponerle dulce casero. Bueno, Juan era esto lo que pasaba y así las probaba y así charlábamos con él. Una nota imperdible y un show inolvidable que vivimos desde el puesto Díaz. Es hermoso la sensación de poder venir cada vez que me entero que vengo a Mendoza. Me pongo muy contento porque nos tratan muy bien. La verdad que el cariño que recibo de parte de toda la gente en todos los ámbitos, cada vez que hago una nota, cada vez que vengo a cantar, cada vez que salgo en la calle, es muy bonito recibir tanto cariño, afecto y esas demostraciones tan lindas que hacen los mendocinos también con sus vinos y con sus cosas. Luna Llena cuenta parte de tu historia. Luna Llena es una canción que es muy especial, fue el corte del disco y también tiene un video muy bonito en donde muestra muchísimas de las cosas que yo quería contar de mi historia de vida. Qué lindo, qué lindo. Leí por ahí, porque yo investigué parte de tu vida antes de venir a hacer la entrevista, que hacías técnicas propias de canto, porque no habías estudiado con un palito, con un ladrillo en la panza. A ver, contame esas técnicas porque hay mucha gente que no estudia y que a lo mejor puede desarrollarlas. La verdad que me armé un sistema totalmente rústico para aprender canto, porque bueno, tenía 16 años, 17 años y tenía una pasión por el canto. Le entregaba tantas horas a la búsqueda de técnica y por supuesto sí, me acostaba y cantaba con un ladrillón en la panza, tratando de buscar fuerza, aire, con un montón de sistemas, con una vela, con un papel soplando en la pared, o si no con un tubito soplando una pelota. Bueno, eran millones de cosas que me las inventaba solo como para tratar de mejorar un poco el aire, los resonadores y la técnica, que en realidad no tuve clase de canto nunca, sino más bien fue una búsqueda personal. Hay un montón de cosas en las que siento esa sensación de gratitud y cada vez que miro el camino recorrido tengo un hermoso recuerdo y cada vez que veo el presente tengo un momento que estoy viviendo muy bien, muy lindo, en el cual siento que es todo una aventura, porque hay un montón de cosas que son nuevas y sobre todo trato de todos mis ámbitos de que sean armónicos, de que sean alegres, de que la pasemos bien. Qué lindo. Y te has tomado el bustito, o se te ha dado, de cantar con grandes artistas como León Gieco y hace muy poquito que sacaste un tema, es con mi voz, con Rolo. Sí, la verdad que fue muy bonito. Las dos experiencias fueron impresionantes, grabar con León, conocer al León, compartir la composición con él y compartir un video y todas esas cosas. La verdad que son experiencias de las cuales estoy súper agradecido, porque son gente que tiene tanta trayectoria, tanto camino, que la verdad te sorprenden todo el tiempo por la humildad que conservan. Y Rolo también fue una cosa muy especial, porque Rolo se prestó para esto, para cantar una canción que es mía y que habla un poco como una autobiografía de lo que me pasó toda mi vida. Entonces que él se preste en su voz para que cantemos algo que me pertenece en muchos sentidos. La verdad que habla de una generosidad muy grande. ¿Y te enseñaron a comer las tortitas mendocinas? No me enseñaron a comer las tortitas mendocinas porque... Yo tengo acá, mirá lo que queda del dulce, venía lleno. Sí, ¿qué ha pasado? Dulce, zanahoria, naranja, tortita... Ah, comer las tortitas. Agarrá la que vos quieras, la partís al medio, le ponés dulce. Bien. Y probála y ya me vas a contar. Esa, la raspadita... No, perdón, pinchadita. ¿Te dijeron esa pinchadita? Tenemos pinchadita, raspadita y de hoja. De hoja, bueno, no estén de hoja, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar la pinchada. Vamos con la pinchadita. Vamos a agarrar la pinchada. Y vamos a hacer así. Y le vamos a poner dulce. Dulce de zanahoria y naranja. Cerrado el dulce, me parece que hay alguien que... ¿Ah? Dulce de zanahoria. Se hizo esperar la nota. Se hizo esperar la nota. Sí, sí, se nota. Se nota que, bueno, estamos... Se hizo totalmente casero. Sobran motivos, se llaman las chicas que lo hacen. Muy bien. Exclusivamente para vos lo trajimos, bueno, mirá lo que es. Así se comen las buenas tortitas mendocinas. Y si le ponemos manteca... Uh, si le ponemos manteca no volvemos más. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahora habla vos para que yo coma. Dale, dale, listo. Mirá, está genial. Bueno, le estamos enseñando a Juan Fuentes cómo se comen las tortitas mendocinas. Nosotros los mendocinos... Es una vida que me enseñan a comer, digamos. Imagínate lo que soy yo, que me estén enseñando a comer, es como una cosa. Mirá, y había traído unas mantas porque te pensaba tirar al suelo y ponerte el ladrillo, pero dije no, no, porque se tienen que ir los chicos, me van a matar tus representantes. Ya es mucho. Bueno, estoy partiendo ya hacia mi casa. Hace varios días que venimos trabajando con los chicos, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. Y sobre todo con este moño que es venir a Mendoza y con la suerte de poder volver a los lugares, que quiere decir que no fue lindo. Cuando volvés a un lugar quiere decir que apreciaron lo que hacés. Entonces, estoy muy agradecido con todos por el respeto, por el cariño a ustedes. Gracias por la espera. Yo sé que ha sido larga la espera, pero espero que haya valido la pena. Y espero que hayan disfrutado del show también. Y bueno, nada más que agradecer. No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me haces recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé por qué volviste Ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada A ver, es mejor no lo vea A ver, es mejor no lo vea A ver, es mejor no lo vea Y acelerándote la extraña Y se muestra la verdad La verdad No sé por qué No sé por qué ¿Qué tal es? No sé por qué No sé por qué Dios, 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 Dios Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barco Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé que he venido a estar Llorando mi amor, llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Y hace rato que te extraña Quedate ahí Vamos a una pequeña pausa ¿Por qué? Porque esto recién comienza El 2022 estuvo cargado de buena música De buena gastronomía Y vale la pena recordarla Y aunque me muere cada instante Ya me voy Ya no ha quedado nada vivo De este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Ya qué sentido tiene hablar Y darle vueltas otra vez De todas formas ya te vas Cuando se va el atardecer Hoy Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Y aunque me muere cada instante Ya me voy Hoy Ya no ha quedado nada vivo De este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Hoy Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Y aunque me muere cada instante Ya me voy Ya no ha quedado nada vivo De este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Te brindamos aparte de cursos Como depilación Pestañas Depilación de ceja Perfilado de cejas Un curso de manicuría Un curso de pedicura También tenemos cursos de limpieza facial Lo bueno también Es que te ofrezco Los materiales O sea si vos querés Venís Aparte de hacer el curso Te llevas los materiales Y podés empezar a trabajar Ahí nomás Estamos ubicados En la calle Beltrán 173 Entre Ríos y Salta de Ciudad Nuestras redes sociales Son Nova Estetic En Instagram Y en Facebook Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte De una gran oportunidad De negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas De Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal Para crecer y ganar Línea de sartenes Y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida Un nuevo concepto gastronómico En Mendoza Ipanema Cantina Te esperamos desde muy temprano Con nuestros deliciosos desayunos Al mediodía Gran variedad de menú Para tu almuerzo Las mejores mediatardes After office Y especiales momentos Para compartir en las noches Con las mejores escenas Acompañadas de espectáculos artísticos Ipanema Cantina Godoy Cruz 147 Mendoza 157 Creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar el mar Ya no me sirve No me da la calma Rivo del último beso Que guardo en el alma pero nunca sabrás lo que duele tu nombre La yapa lo lindo que tiene es que son peñas en donde nos vamos adaptando y te vamos mostrando los diferentes géneros musicales que se escuchan en Mendoza, que se escuchan en la Argentina, en Chile y en diferentes partes del mundo y uno de los géneros que nos representa a nivel mundial es el tango y vale la pena revivir el reencuentro con Mimi Fiocchetta en el Roble en donde también estuvo acompañada por M de Tango, imperdible, esto es lo que pasaba Mimi, ¿siempre en el tango o has incursionado en otro género? No, arranqué cantando folclore y bueno, siempre tuve un tango en el repertorio como para ir probando pero cuando entras en el mundo del tango ya no podes salir, es apasionante así que empecé a cantar tango y bueno, y no lo pude dejar Soltar Exactamente, así que ahora me dedico más profesionalmente al tango Al tango, bien ¿Y qué es lo que te llevó a descubrir esa pasión por la música? Porque vos me decías, siempre he estado, pero hubo algo que a lo mejor te dijo cuando escuchaste tu voz o alguien que te dijo, tenés voz para tango, tenés voz para folclore Sí, siempre hay algún profesor, un familiar, por ejemplo mi abuelo me enseñó a tocar la guitarra y fui por ese lado mi familia siempre hubo música, siempre fue la expresión de la casa, todo el mundo cantaba, tocaba la guitarra entonces bueno, creo que lo llevo de siempre ¿Has representado a Mendoza en Precosquín o has salido de la provincia de Mendoza con tu...? Sí, he cantado en otras provincias, sí, con el Precosquín también he ido varios años y también representando al tango en el Pre La Falda, que fue el festival más grande casi de la Argentina De la Argentina, del tango digamos, también he representado a Mendoza en esos certámenes ¿Y quién es tu referente del tango dentro del género? ¿Quién es tu referente? Mira, está yo que hoy actualmente, que lamentablemente el año pasado se retiró del tango, María Graña María Graña es mi referente, tiene una voz, una pasión por cantar tango que es admirable eternamente Digno de imitar, mira que lindo Bueno, ya hay muchísimos autores y cantores de tango que no podría nombrarte, pues son todos, son muy buenos Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que te hundieran el llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no Te importó que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos, vos, vos me has hecho mucho daño Te adorabas y me mentías, pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía, que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si eres yo quien te hubiese mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad de los labios No es cierto que haría así lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento, no, no sos mi locura Ni quiero tu amor Vos, vos me has hecho mucho daño Te adorabas y me mentías Pero tanto, a mí, todo daño Todo, todo el que podías Ni te parece, ni te parece todavía Que te puedo perdonar Y vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Impresionante Otro de los géneros musicales que estuvo presente en La Yapa Es el cuarteto Qué lindo Y cada vez que me acuerdo Lo que me reí con los chicos de Banda 21 Fue increíble Y vale la pena recordarlo y revivirlo ¿Te acordás que les hicimos poner una peluca Y que el desafío era Que después arriba del escenario Usaran las mismas pelucas? Bueno, ellos lo cumplieron Y lo cumplieron en La Yapa Mira, aquí te lo mostramos Preguntas incómodas Vamos a empezar con las preguntas incómodas A ver, cómo me gusta sacarlos del lugar cómodo que están los artistas A ver, ¿qué es lo más extraño que han buscado en internet? Lo que se pueda decir Lo más extraño A ver, piensan, piensan ¿No lo quieren decir? No, no estoy pensando Ah, sí Cómo sacar las malas energías de qué casa Ah, bien Bien Sí Puedo contar cartas en el Black Jack ¿Ah, sí? Gracias, tío Gracias Mirá, mirá vos, por ahí viene ¿Cuál es la debilidad de cada uno? De mi hija Bien Mi familia Tu familia, muy bien ¿Qué los hace enojar? Eh... ¿Qué me hace enojar a mí? Todo ¿Qué no me hace? Todo Todos dicen por ahí El Pupi Ah, el Pupi ¿El Pupi? No, no, no No, no, yo en realidad por lo general no, de enojarme, 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 no me conocen, enoja a ustedes todavía ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¿Tienen miedo al ridículo? No ¿No? Bien, vamos, vengan, traigan No Traigan, 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 traigan pelucas No, perdón, él respondió por él Claro, él respondió A ver, ven, pasalo, Pupi, a ver Estoy pelado ¿Cuál es la idea? Quizás puedo entrar al show con una... Dale Vos te pusiste una de estas, un fin de semana, no muy lejano Y por eso se puso una peluca rubia Vamos Tengo foto A ver En Santiago, ¿no? ¿La larga? ¿No está la larga? Así me pongo yo también, los acompaño a los chicos Mirá, se va a sacar la gorra en exclusiva ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que nos saquemos la foto y que después esta foto la vendemos Yo también, claro, no, vamos Bueno, esta... ¿Querés esta? ¿Te la puedo cambiar? Sí, dale, tomá Me queda más el color porque viste que yo soy como oscurito Dale, vamos Ahí está todo Me pongo esta así y nos sacamos la foto Y esta foto a todos les decimos Si quieren, mirá, tenemos gorrito Tenemos de todo ¿Vieron? Ahí está, se cayó, no importa Tenemos otro gorro Ahí está, esperen ¿Me puedo mover? Esperen, esperen, miren ¡Eso! Eso, ahí está Delen, ahora Saquen todas las fotos Después las vendemos Para, yo quiero sacar una selfie, ¿podemos? Dale Dale Vamos ¡Qué genio! Yo creo que la puse mal, ¿no? Ahora ellos dos quieren sacarle la foto Queda la foto Después en el programa Viene la foto de... Acá tenemos un peluquero Sí, tenemos los peluqueros Acá los chicos Se animan a subir así Ah, los matan ¿Listo estamos? Bien ¡Qué pelazo, loco, ¿no? Mirá, de repente les creció el pelo La hermana del pupi, mirá la hermana del pupi No la tenían a esta Chicos, así Con este look que tienen ahora Este programa de la Yapa Es el primer programa a nivel nacional Que sale en dos Perdón, en dos países En Chile y en Argentina Quiero que en esa cámara Inviten a la gente a ver El show de ustedes Pero si lo invitamos así No lo van a ver No Dale, dale, vamos Bueno, amigos de Chile Amigos de Argentina Somos Banda21 Y queremos invitarlos A que vean el programa de la Yapa No se lo pueden perder Los invitamos a que pasen Un show increíble Como todos nosotros Los vamos a pasar Con toda la gente que está presente esta noche Así que no se lo pierdan Y disfruten Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo soplegar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amarte Ni quererte Veniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¿Cómo te gusta sufrir? ¡Cumbia! Inocente ¿Cómo estamos Mendoza? Nos acompaña todo el mundo No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No te piensas en el verano cuando caiga el miedo Ay, deja que pase un momento y volveremos a querernos Camas lógicas del mundo nos ha dirigido Y el futuro tan diciendo nos ha preocupado Una vez nos dirigimos hay que separarse Más decidimos las paletas antes de aprender el viaje Tú, no podrás matar cuando falte todo mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das, la voz lo canta, vengosa, vamos Tú, fuerte, fuerte, fuerte Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no zehn Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Mil horas, horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te pereba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Vamos a una segunda pausa de La Llapa Quédate ahí porque todavía quedan más artistas que nos visitaron en La Llapa Qué bonito tu pelo, bello hay Qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me abrazas Qué bonito cuando te calles Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza, Ipanema Cantina Te esperamos desde muy temprano con nuestros deliciosos desayunos Al mediodía gran variedad de menú para tu almuerzo Las mejores mediatardes, after office y especiales momentos para compartir en las noches Con las mejores escenas acompañadas de espectáculos artísticos Ipanema Cantina Godoy Cruz 147 Mendoza Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión Trabajamos para resaltar tu belleza Ángeles estilista, es una forma de arte Peluquería, manicura, masajes, repilación, cosmetología Promos todas las semanas Soldado desconocido, 148 Barrio Unimed, Guaymallén Consultas y turnos al 261-58-97-556 Vida Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet, el sabor de la vida Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Y la palma se arriba Línea de sartenes y ollas de aluminio Último bloque que vale la pena revivir Otra figura a nivel nacional que nos visitó en Ipanema a resto bar Es Daniel Agostini La verdad que explotó Ipanema Explotó la yapa con este recital Y con esta persona que totalmente humilde Sencilla Que se sentó a charlar con nosotros Y esto es lo que nos decía Feliz de estar acá en la ciudad En esta provincia tan linda como es Mendoza Agradeciéndole a toda la gente La convocatoria de todo el público El cariño de siempre Muchas gracias Rezamos con todo mi corazón A toda la familia Y bueno, estamos trabajando mucho en todo el país Esta es la última gira del año ¡Guau! Así que... Gira que viene bien movida Y estamos con mucho trabajo, gracias a Dios En realidad se lo debo todo a mi público Que siempre acompaña todo lo que hago en mi carrera Y con mucho sacrificio Estamos siempre tratando de hacer cosas nuevas Innovando un poco de canciones para darle a la gente Estamos preparando de a poco Porque tuvimos mucho, mucho, mucho laburo Sí, mucho laburo Estamos haciendo 14, 15 bailes por fin de semana Y eso se lo debo todo al público Es un agradecimiento a la gente de Ipanema También gracias por confiar en mí una vez más Vamos a darle lo mejor Tenemos muy buen recuerdo del lugar Y bueno, ojalá que salga todo perfecto Pero ¿Cómo que nos va a salir todo perfecto? Tenés público, tenés trayectoria Tenés la gente que te sigue ¿Cómo nos va a salir perfecto? 29 años ya cumple Si Dios quiere, el año que viene lo festejamos Tirás la casa por la ventana En el Gran Rex Mirá Ajá Así que, preparando cosas constantemente Y bueno, lo importante Como te dije yo hace un rato Es seguir estando con el corazón Abocado a la gente Abocado al público Abocado a esta gente que me sigue Que me acompaña Que los amo con toda mi alma Que me hace sentir medio vergonzoso Porque yo soy vergonzoso A mí me parece que me manejo de una puerta Mirá ¿Tenés vergüenza detrás de las cámaras? Sí, vergüenza escénica Dentro del escenario es mi lugar Lo puedo pilotear Pero acá, por ejemplo Me gusta un poco Soy de poder sentarme Y hablar tranquilo Ante las cámaras Por ahí en un ambiente un poco más Me están todos mirando Me da un poco de vergüenza Pero soy tímido Mirá Y lo importante de mi carrera Que puedo darle todo mi corazón A mi gente arriba del escenario Con mis canciones Y soy muy vocacional Amo mucho a la gente Priorizo mucho a mi público Mis fans Y en cada escenario Le doy lo mejor Y todo mi mejor trato Porque como te dije En principio Me debo a mi público Mi público es todo Ellos me hicieron Me crearon Y en el buen sentido De la palabra Voy a estar Súper agradecido Toda la vida Hasta el día Que me parta de esta tierra De todo el cariño Y el amor que me brindan Qué bueno Daniel ¿Se puede adelantar un poquito De lo que se viene Para el año que viene? Mirá Tenemos Canciones de autoría tuya Me imagino que sí Tenemos cuatro temas Que estamos armando Pero el problema es que Con todo esto de la pandemia Los músicos Se fueron complicando Con sus responsabilidades Inclusive yo Entonces estamos retomando De a poco Los tiempos Quiero armar un disco De doce canciones Pero te vuelvo a repetir Estamos medio complicados Con eso Pero ya vamos a arrancar De vuelta Con el sistema Como antes De grabación Y bueno Poder dar lo mejor Vamos a sacar Un disco físico Mirá No, viste que se usa mucho Lo digital ahora La idea es seguir Seguimos con lo mismo Porque en realidad Cada disco que saco Lo hago físico Para que tengan Una continuidad De recordar Viste De recuerdo Sí, sí Tal cual El historial El historial tuyo Que lo tengan físicamente La colección Para la biblioteca También Esa la onda ¿Por qué no? Qué bueno Qué bueno Empezaste cantando folclore Hace muchos años Muchos años Muchos años Wow Por eso vamos a festejar El año que viene Mis 50 años En el Gran Rex De edad Y 30 años de trayectoria Y bueno Todo el agradecimiento Es eterno Con la gente Que bueno Siga apostando A Daniel Como persona Más que nada Te repito Yo como ser humano Le debo todo a mi gente Y voy a seguir agradecido Por todo lo que me dan Movida tropical Cumbia Es lo mismo Se va allornando ¿Verdad? Sí Yo le digo movida tropical Por una cuestión De darle un target Un poquito más elevado Pero sí Es cumbia Música tropical La que nos Nos identifica La que me identifica Y la que voy a estar Hasta el día de mi muerte Arraigado Hice un par de cosas En pandemia Una bachata Una balada Dos bachatas Tres bachatas No me acuerdo cuando Para darle a la gente Acompañé mucho a la gente Con mis tiempos Para sentirme Contenido Y contener a mi público Haciendo vivos en Facebook O sea Hice cosas como para estar Después hicimos una sola presentación En vivo En vivo a través de ¿Cómo se dice algo? ¿Cómo se le hacía? Instagram No, no, sí Pero Streaming Streaming Claro Una sola Una sola para despedir el año Y bueno, no Fue también un éxito Gracias a Dios Por eso estamos haciendo mucho vivo Ahora estamos trabajando mucho En todo el país Guau ¿Cuándo llegaste a la provincia? El jueves El viernes El viernes Sí, claro Ayer y venís Y ya partís Mañana para donde? Estamos trabajando mucho En todos lados Así que hacemos Dale, dale Vamos, vamos Es más, yo a veces ¿Cómo hacés, Daniel? Me da esta vergüenza Me da esta vergüenza contarlo Porque soy muy De perfil bajo Sí Reciente dije Cuántas presentaciones Estamos haciendo Por fin de semana Pero no está bueno Porque no compito Yo voy Hago Voy Es trabajo Haciendo cosas, claro Qué lindo Para la familia Para la gente que trabaja conmigo Son mucha gente Casi 30 personas Y para que Esto de De la popularidad Nunca se termine ¿No? Daniel, ¿y cómo hacés para Para A ver Y vamos, no más Sí No, le vamos dando Todo lo mejor Arriba del escenario Cuido Trabajo con el diafragma Con Con una compresión Con la garganta Para llegar a hacer Todos los ojos Tu instrumento Tu De trabajo No es lo mismo Cambiar una cuerda Claro De guitarra Claro No, no, no Es lo tuyo Así que lo vamos piloteando Gracias Gracias a Daniel Por esta nota Si te dejo Sí, porque están todos desesperados Fuerte el aplauso Eugenio Vos quedate ahí Del otro lado ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver Todo el show Del rey De la movida tropical No, no Do ¿Qué acho? ¡Gracias! A ver si no podemos, no hay mucho dolor No podemos, no hay mucho dolor Que es un marido de matiz, pero si no es mejor Que es un vuelo que le di, a ti fue, pero si no vamos a dar Y la cara no sale, que es un fin y aquí es un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, estamos llegando al final del 2022 Y al final de este programa sumamente especial de La Yapa La verdad que la hemos pasado tan bien desde la producción, los camarógrafos La gente que nos acompaña, que nos sigue a través de las redes sociales Y que se van enterando en dónde vamos grabando y vienen y nos acompañan Yo siempre trato de recalcar que La Yapa es el primer programa en donde lo grabamos con público en vivo, con artistas en vivo En donde la gente va y disfruta junto con nosotros Y esto no termina acá, continúa, ¿por qué? Porque se viene un 2023 cargado de mucha música Vamos a volver a pasar por todos los géneros musicales Seguramente que vamos a estar visitando otras provincias, otros países Porque también viajamos a Chile y hicimos los especiales desde Chile Quédate ahí y gracias, porque no tengo más palabras para decirte Gracias por acompañarnos en este 2022 Este es un sueño cumplido que empezó por allá por febrero El 6 de febrero que emitimos el primer programa o grabamos el primer programa Y te lo llevamos Y lo hemos hecho con mucho amor Seguramente que hay muchas cosas para corregir, para mejorar Y se viene, pero yo te digo, y nunca te he fallado Se viene un 2023 muy cargado Te digo que siempre nos sigas a través de las redes sociales A través del Instagram, La Yapa 2022 Estos programas se ven por todas las plataformas de Surmedio Para Mendoza y Para El Mundo Y llegamos por BTV 19.2 de la Televisión Digital para Mendoza Por BTV para Chile A través también de Canal 6 de Mar del Plata Gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos Te mando un beso enorme, que tengas felices fiestas Que tengas un feliz año nuevo Y siempre empezar con el pie derecho Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!